Hoy tenemos aquí del estudio a el alcalde reelecto de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Carlos, Dani, buenas noches. Gracias por invitarme aquí a su estudio. De verdad me siento muy contento, muy agradecido y bueno, venimos a platicar mucho sobre lo que está pasando hoy en Coyoacán. Sí, vimos desde hace días los operativos contra las chelerías, incluso en algunos participaron de eventos del ejército mexicano, vimos una coordinación con autoridades, ¿a qué se debe y cuál es el resultado que hay? Desde hace tres años nosotros advertimos que esto iba a ser un problema ya de seguridad pública y de salud pública. No es posible que nuestros niños lo tomen como un juego, en lugar de ir a jugar fútbol o ir a jugar básquetbol, vayan y se tomen una chela. Pero imagínate, hemos encontrado las famosas chelerías toreras, ¿qué es esto? Los quitamos y se vuelven a poner, pero también las chelerías fake, ¿cuáles son estas? Que van con un carrito de miel, pero adentro traen una hielera. ¿Lo disfrazan? Lo disfrazan, le dan una fachada, cosa que no debe de ser. Y esto pasa porque la ley es muy laxa. Les voy a comentar, entre 2.000 a 3.000 pesos de multa. ¿Solamente? Solamente, 36 horas de arresto, trabajo comunitario 18 horas, artículo 28, fracción quinta. Pero esas multas las aplica el gobierno central, no, la alcaldía no tiene facultad. Nosotros no tenemos mando, tenemos proximidad. Pero mira lo que estoy presentando el día de hoy. Bueno, ya lo presenté hace varios meses ante el Congreso de la Ciudad. Presenté una iniciativa, el cual reformo el 59, lo hago bis del Código Penal, de tres meses a tres años de prisión, con 54.200 pesos de multas, pero hasta dos veces si le vendes un niño. Entonces, ahora sí, la ley tiene dientes, los vas a poder agarrar y ya no se va a convertir en un problema. Si tu mami vive en una colonia y los jueves empiezan a vender chelas con una música a alto volumen y no dejan dormir a tu mami, imagínate tú la molestia que le causan. Claro, y aparte de los problemas en casa, ¿no? Claro, esto resulta muy peligroso, tiene consecuencias gravísimas. Más ahora, ustedes como alcaldía, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan para enfrentar estas chelerías toreras? Si ya las tienen plenamente identificadas, ya conocen el modus operandi, ¿cuál sería realmente una estrategia que funcione para erradicarlas? La estrategia que va a funcionar es que los diputados nos acepten esta ley y que la aprueben en el próximo Congreso, o sea, en la próxima legislatura. Porque si la ley sigue siendo laxa, entonces se ríen de nosotros. Es más, paso yo y me dicen, ¿no que me iba a quitar alcalde? Mira, nosotros podemos quitar, quitar, quitar y quitar. Pero si en una cajuela hay más chelas, pues vuelven a sacarlas. Y aparte con estas multas tan laxas, castigos tan laxos, ¿no? También pues van a seguir. Van a seguir. Lo que preguntábamos nosotros. Van a seguir. Y sobre todo, si tú te das cuenta, una lata de cerveza vale 27 pesos. Pero una chela vale 100. Ese es el 80% de utilidad. Claro. Entonces, como están ahí a la mano, pues la gente los paga, ¿no? Pues les alcanza para pagar la multa que les cobran. Y entonces no hay problema. Pero sí hay problema. Nuestro joven ya no va a tener la oportunidad de sacar medalla olímpica. O nuestra joven ya no va a tener la oportunidad de trabajar en la NASA. Que es lo que queremos en Coyoacán, esperando la próxima Copa del Mundo. Que no tengamos este problema ya nunca más. Y organizamos un dispositivo de amplia magnitud. Ajá. En donde participó el ejército. Sí lo vimos. La Guardia Nacional. ¿Sí lo vieron? Sí, sí, sí. De verdad fue un éxito nuestro dispositivo. Tuvimos un muy buen resultado. Y a mí me parece que con esta persuasión que estamos teniendo en la calle, estamos reduciendo el impacto en este tema tan espantoso. Tan complicado, exactamente. Y ahora, lo que estamos viendo es qué va a pasar con esa iniciativa en el Congreso. Bueno. ¿Qué va a pasar con la Ciudad de México? ¿Cuál es el camino? Algún diputado a mí me comentó alguna vez que no nada más la multa fuera para que vendiera, sino también para que el que consumiera. Pero imagínate que el que consuma es un niño, tú no le puedes aplicar esas multas. Entonces, ya no le muevan a nuestra ley. No, pues no. Yo invito a las y los diputados de la próxima legislatura que lean, que la analicen, que si le quieren quitar, que si le quieren poner, está muy bien, pero que ya la autoricen. Y le van a hacer un bien a la sociedad mexicana, a toda la Ciudad de México, porque no es un cáncer que ocurre nada más en Coyoacán, ¿eh? Ocurre en todas las alcaldías. Sí, todas las alcaldías. Desde el primer minuto de este exitoso gobierno, haciendo obra, haciendo servicios urbanos. Su ciudad tiene que ser un lugar lindo para vivir. Tiene que estar iluminado. Tienes que tener banquetas, reencarpetado. Limpio. Los parques bonitos. Y eso es lo que es Coyoacán el día de hoy. Con la calle más cara de América Latina. Coyoacán es el centro, el epicentro cultural de todo México. Dime, ¿cuántos museos hay en Coyoacán? De hecho, la Casa Azul es el museo más visitado por metros cuadrados en toda la República Mexicana. Más que el de antropología e historia. Pero aquí también está la UNAM. Pero aquí también está el Estadio Azteca. Aquí nosotros en Coyoacán tenemos para dar a todo el tipo de turismo que venga a visitarnos. Y de verdad, se van a divertir mucho porque somos la alcaldía más hermosa de todo el país. Pues sí, ojalá así continúe. Finalmente le preguntaría, ¿ya ha habido contacto con la jefa de gobierno electa, con Clara Brugada? Claro, claro. En una llamada muy amistosa que tuvimos en donde hablamos de la coordinación que íbamos a seguir teniendo. Entre nuestra alcaldía y ellos, nuestro gobierno va a trabajar de la mano, siempre con la institución. Muy bien. Con mucho respeto y guardando siempre las formas. Porque nos parece que el que gana es el ciudadano. Claro. Nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Qué bueno. Nosotros vamos a construir. Qué bueno. Porque la política es el arte de convencer y no de vencer. Se necesita esa mancuerra a nivel local, estatal y federal. Que por cierto también, pues ahí ya conoce muy bien a la futura presidenta Claudia Sheva. Muchas gracias Giovanni. Gracias Carmen. Gracias, gracias. Permítame, necesito. Porque vamos a una pausa y regresamos con más información. Ya me estaba levantando. Ya estaba levantando.